Según el ministro de salud de Panamá, Miguel Mayo, las infecciones de transmisión sexual son una de las causas principales de enfermedad aguda, infertilidad, discapacidad a largo plazo y muerte en el mundo. Es por esta razón que Panamá busca estandarizar los procedimientos relacionados a la atención integral de las personas que padecen alguna de estas enfermedades. Y los aspectos claves o distintos que introduce esta ley con respecto a la anterior es la gratuidad de la prueba, por ejemplo, la toma en cuenta y participación de la sociedad civil, de los pacientes que tienen esta enfermedad, en el manejo y en la reevaluación de los protocolos de las infecciones oportunistas de ellos, metiendo el concepto de equidad y de no a la discriminación. El titular de salud afirmó que la iniciativa humaniza el problema de las enfermedades de transmisión sexual y educa, no solo a los pacientes, sino también a sus familias. Las pruebas son gratuitas, pero hay que explicárselas a los pacientes antes de la prueba y tienen que darle un seguimiento posterior a la misma, a ellos y a sus familiares. Según datos del Ministerio de Salud, en el 2016 se reportaron 1.587 casos nuevos de infecciones de transmisión sexual en Panamá, de los cuales al menos 900 dieron positivo al VIH y 600 al SIDA.